No es una más derrotista, pero finalmente estar en este lugar ha sido muy importante para ti y para el público. Demasiado importante, por supuesto, estar en los premios, como les digo, pues ya es que me estén reconociendo mi trabajo, que mucha gente no sabe, pero yo ya llevo la mitad de mi vida picando piedra para llegar a donde estoy. Tengo 20 años y yo empecé a los 10 años de conductora en Televisa del Bajío, soy de León, Guanajuato, y de ahí poco a poco hemos escalado, escalón por escalón.